Ay, mujer, dilo al cuento cómo es Que esa historia es al revés Tú lo sabes y yo también Ay, mujer, dime por qué dices tú Que de ti me aproveché Si la diabla fuiste tú Esa boquita la besé y yo Ese cuerpito lo toqué y yo Esa gatita la domé y yo Con lo que tengo yo, yo, yo Esa boquita la besé y yo Ese cuerpito lo toqué y yo Esa gatita la domé y yo Con lo que tengo yo, yo, yo Es que tú eres una diabla disfrazada, angelita Te toman una fuiste y tú sabes que estás bien rica Y siempre con tus amigas viviendo la película Con loco ni yo como de culas Tienes una actitud como asesina Siempre te activas Moviendo las caderas de abajo hacia arriba Viviendo con los pibes en cualquier esquina Y con la jarra activa Me encanta ese acento que enamora Ese meneo tan bonito cuando bailas Con ese cuerpo aparece venezolana Y la dominicana que mueve esa nalga Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble Que tiemble, que tiemble, que tiemble Mueve esa nalga ahora que tiemble